Decirle de lo último, el diputado Parker preguntó, del artículo, yo vi el artículo también que salió en el periódico, no fue el artículo de lo de campo, de lo que decían... No, pero lo de los productores, no fue usted que me dijo, también de los productores. No, no, estamos hablando de la adquisición de los granos. Pues sí, de los granos, por eso, pero campo hizo un reclamo, con unos números que se fue en el diario. Bueno, pero yo, independientemente de si sea publicado o no en los medios de comunicación. Ah, no, pero tiene que haber mucho, porque yo pensé que ese artículo se refería. No, te vuelvo a hacer la pregunta entonces. Sí, sí lo entiendo, yo entiendo lo que usted me está preguntando, pero tiene que ver mucho también con lo que dijo la agrupación que dijeron. Ellos tienen mala información, y es porque nosotros, señores, la Corte de Cuentas tiene 10, 12 días de estar en el... que acaba de llegar del MAC. Por lo mismo, ¿verdad? Ya ahorita ya están sacando todas las cuentas, se están entregando todas las cuentas. Nosotros todos lo hemos hecho bajo la ley, no tenemos problema, todo bajo el marco constitucional. No, no, mi pregunta es muy puntual. Entró aquí una pieza de correspondencia, hablando de una cantidad de 23.4 millones de dólares. Correcto. La pregunta, ministro... Ah, ¿cuánto maíz es cierto? Usted me preguntó cuánto maíz. Exactamente. No puede identificar. Estaba... y es que en ese artículo del periódico también salió mal dato. En ese artículo del periódico salió... no, pero tengo que decir, salió que eran 33.000 toneladas de maíz. No fue eso, fueron 50.000 toneladas de maíz. Ok, y se reportaron en Twitter, ahí están cuando entra el barco, cuando salen las grúas y están sacando todo el maíz para la reserva. Ahí se anunció, lo anunció el presidente, lo anuncié yo, ahí está, ahí puede ver en los historiales. Yo hago preguntas sencillas, yo no quiero complicar. No, es que lo de los 33.000 toneladas métricas aparece en el informe, perdón, en la iniciativa presidencial. O sea, no me estoy refiriendo a notas periodísticas, señor ministro. Literalmente, el 23 de junio de 2020, la iniciativa de la presidencia de la república y el pago por la recepción de 33.000 toneladas métricas de maíz blanco. Esto es texto oficial. Aquí se mencionan las 33.000 toneladas métricas. Pero yo, la pregunta es, si nos puedes orientar de esos 23.4 millones de dólares, cuánto se habría utilizado para el maíz blanco, cuánto se habría utilizado en anticipo o pago para el frijol y cuánto para el arroz. Bueno, señor presidente, yo te pediría que no me interrumpa cuando le estoy preguntando al señor ministro y del orden. Y la segunda parte de la pregunta es de orden técnico-legal. En base a qué disposición, como ministro de Agricultura, se optó por hacer estas transferencias para haber celebrado estos contratos. Ministro, yo... No, 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 no es el tema, pues de ahorita, no, 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 no... No quiero venir preparado para las preguntas porque quiero traer un expediente. Entonces habría que traer, en la próxima vez que venga el ministro de Hacienda, perdón, de Agricultura, por el otro tema, el otro expediente. El otro expediente que se tiene. ¿Se puede mandar? Pues sí. Con gusto le puedo orientar. Ministro. Comenzando por la parte comercial, comercial, no hacendaria. Gracias, presidente. Ok, ok. Con todo gusto, diputado. Estoy a disposición para responder. Para los viveristas, es lo que decía. Pero no distorsionemos el diálogo, no distorsionemos el diálogo. Logística y distribución de insumos, dos millones. En el cuadro, en el cuadro que usted nos presenta, dice que el ajustado es dos millones 216 mil. En el ajustado que usted nos ha presentado, en todos los componentes lleva mayor cantidad. Mayor cantidad. Y luego le dicen a fase 1, que ya es definitivamente como lo que vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque de repente usted encuentra, y que dice que va a haber créditos por 32 millones, pero en la fase 1 solo van a ser 18 millones, 500 mil. Y al final, en la logística y distribución de insumos, todos sabemos, y no nos engañemos, y mucho menos entre nosotros, los hemos visto a los candidatos. O sea, es una realidad. O sea, esto no lo podemos decir. Es más, es más, no es que mire, esto está aquí. Sí, diputado Rey, de verdad otra vez estamos hablando de temas que vamos a tener en controversia. No, no, espéreme, espéreme. De verdad, no creo que quizás... Ya si ustedes quieren hacer ese tipo de afirmaciones, háganlo en la comisión. Háganlo en la comisión. Es que miren. ¿Verdad? Háganlo en la comisión, pero de verdad, si no, yo me voy a tener que pronunciar como parte del gobierno. Por eso, pero haga las preguntas. Sí, pero está haciendo afirmaciones que distorsionan el diálogo. Ministro, tengo la palabra. Estoy hablando también de que aquí, por ejemplo, aparece una candidata, incluso con el ministro de Defensa. Vaya, pero eso vayan a denunciarlos a la instancia, de estas logísticas. Yo qué quiero decirle, ministro, mire. Por eso, pero ya no es. Estamos haciendo afirmaciones que también tenemos que pronunciarlos. Así no es el diálogo. Así no es hablar de los temas técnicos. Ministro, vaya. Diputado, yo quisiera pedirles respeto a los funcionarios, por favor. Que nos dejen hablar. Después ustedes piden la palabra. Permítame, ministro. Termine, termine, termine. Tengo la palabra. Tiene la palabra. Yo quiero pedir a los funcionarios que por favor guarden respeto a esta mesa. Yo a ninguno de ustedes le he intervenido. A ninguno de ustedes, espérenme. No, por favor. Por favor, respeto. Si ustedes, cuando ustedes, cuando ustedes estén hablando, yo no he intervenido por ninguno de ustedes. Por favor, guarden respeto. Guarden respeto, por favorcito. Yo no estoy insultando absolutamente a nadie. Estoy diciendo de que... Pero es que los salvadoreños que me digan que no han visto esto. Por favor. Entonces, lo que yo quiero decirles es, por favorcito, y guarden respeto, de verdad, se los digo, con toda tranquilidad, se los dije a un principio, estén tranquilos, escuchen, y después contesten. Se los dije a un inicio. Entonces, ¿qué significa eso? Perdón, vamos a dejar que termine el diputado Reyes. Continúe, diputado Reyes. Mire, yo les voy a comentar, o sea, falta de respeto, y yo se los voy a hacer honesto. Se los digo con toda franqueza. Tranquilos. Dejen que la información que ustedes están dando aquí. Pues resulta que ajustados son 2.106.445. Y en la fase 1 son 2.106.445, el mismo valor. Algo de ver ahí, revíselo. Revíselo, algo está pasando. Revíselo, al fin. Porque si usted está diciendo al ajustado que va a gastar esto, y en la fase 1 va a gastar lo mismo, pero resulta que los datos del ajustado son 1 y los datos de la fase 1 son otros, entonces ahí está. Entonces, revisen estas cosas. Y yo les voy a decir algo. Miren, si van los funcionarios, si van los empleados del Ministerio de Agricultura, si van incluso, fíjense bien, miembros de la Fuerza Armada, y por qué no, si es que no hay ningún problema. El problema es que ustedes saben que están yendo la gente de los partidos políticos, y ustedes lo saben. Así está. Muchas gracias. Diputado Juan José Martínez, por último, porque yo sí tengo que cerrar esta comisión. Bueno, no, gracias. No, gracias, gracias, presidente. Me parece que el informe que se ha dado es suficiente como para poder avanzar en la aprobación. Quedan otras cosas pendientes en otros temas. Yo espero que en su momento el ministro la responda. Pero creo que por hoy tenemos la información suficiente, básica, como para poder, con un margen de seguridad, aprobar estos créditos. Gracias. Gracias, diputado. Bueno, proceden a retirarse los ministros de Hacienda, ministros de Salud, ministros de Agricultura. Muchas gracias. Yo creo que ni almorzaron, pero igual, por el país, tenemos que hacer eso. Entiendo que continúan ustedes con la comisión. Nosotros nos retiramos. Gracias y estamos aquí. Bueno, muchas gracias. 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 Ahí estamos. Gracias.